Prefiero morir de que verte caer Otra noche que me quedo hasta el amanecer Sigo viva aunque tengo la mirada en la sien Ya no puedo más Tu silencio me queda Cierro los ojos al verte, tú ya nunca respondes Prefiero morir que verte caer No puedo vivir, es un infierno amarte Prefiero morir que verte caer Siento decirlo pero hoy es muy tarde Otra noche que no duermo Me conforma el placer Sigo viva aunque tengo la mirada en la sien Ya no puedo más Tu silencio me queda El frío invade mi piel cuando no escucho tu nombre Prefiero morir que verte caer No puedo vivir, es un infierno amarte Prefiero morir que verte caer Prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir, ser un infierno amarte Antes que disparas otra vez Yo estaré en las sombras Antes que se apaguen las luces Y me vuelva loca Antes que disparas otra vez Yo estaré en las sombras Antes que se apaguen las luces Y me vuelva loca Y me vuelva loca Antes que se apaguen las luces Y me vuelva loca Antes que se apaguen las luces